Bienvenidos a un nuevo tutorial, hoy vamos a estar trabajando el tuane y el oriopu Estos pasos que simulan ser como un gusanito, así que vamos, vamos con eso Recordá siempre tu flex, no te olvides, eso es principal en la técnica de la danza polinesia Bien, vas a adelantar un pie y el otro va a quedar suavemente despegado del piso Porque es el que te va a ayudar a hacer este movimiento que ves acá Que es como una gran ondulación Y voy a llevar el peso hacia el frente, hacia atrás, hacia el frente y hacia atrás Y mi cuerpo va a dibujar una ondulación, como el movimiento del gusanito Eso, en general la pierna que va adelante es la pierna que tenés detrás Pero también podés encontrar el movimiento hecho de otra manera Fijate que mis pies no están 100% pegados en el piso Se van despegando a medida que hago el movimiento El oriopu es bien centrado en el abdomen Tu ondulación va a ser en el área abdominal Eso, hago el movimiento Bien concentrado Vamos con el tuane, otra vez Grande, esta es una opción bien exagerada Para que te quede bien el movimiento Fijate que está súper concentrado en la parte del abdomen Volvemos al oriopu Lo mismo Y un Y dos Concentro en el abdomen Fijate como se ve contra el espejo ese movimiento El flex continúa Nunca dejo de hacer flex Eso Y uno Y dos Y uno Y dos Y acá Bien activas esas piernas Vamos con el oriopu una vez más Bien concentrado el movimiento en el abdomen Y fíjate que con el tuane Ahí ya ponemos en movimiento todo el cuerpo ¡Excelente! Muy bien Por ese tuane y por ese olor Bien